Nos están pidiendo esta canción que la tomamos antes, a ver, Alemania queda pa' allí, dice, y la playa Terecita pa' allá, ok, bueno, todo lo malo, lo malo, Eduardo, ven que, ven tú, lo malo lo vamos a echar pa' allá, dice. Echa pa' allá, todo lo malo, echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo malo, echa pa' allá, echa pa' allá, suba, 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 la mano, 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 Amiga que importa la pata, aquí la licorna sale una familia cruda, y la java. El cabello no se doble, los dejas se limpian acá, los dejo son actores, oye, les encanta el drama. Echa pa' allá, todo malo echa pa' allá. ¡Muera! Echa pa' allá, todo malo echa pa' allá. ¡Muera! Echa pa' allá, todo malo echa pa' allá. ¡Mua! Echa pa' allá. ¡Sube la mano! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! ¡A nuestro lado! ¡Sube la mano pa' arriba! ¡Dale pa' abajo! ¡Dale pa' abajo! ¡A nuestro lado! ¡Electación de Martino! ¡Los Mundo! ¡Bienvenido! ¡Si te gusta, síguete Martino! ¡Sosprendido, decidido así! ¡En una ruta! ¡Algo Chucky! ¡Este! ¡En mi pleno Chucky! ¡Legatino! 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 Echa pa' allá. ¡Legatino! 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 ¡Por las manos barrigas! Jugando la pata bien ¡Y con ventas debajo! Con dos... ¡Por las dos! Sube la mano en barrigas Sube la mano en barrigas A ver, a ver, a ver ¡Qué buena y me viene Méndaga! este es un península ibérica hostia que esta estudiando por ella es un gigante como yo y le gusta a la gente animada que vivo tengo ok, vamos a hacer una cosa, las dos manos arriba todo el mundo las dos manos arriba todo el mundo, vamos a hacer un poquito de hiroki ok, empezamos para allá y dice, para allá, aguanta, para acá, para allá, para allá un poquito más rápido, vaya, para acá, vaya, para acá, para allá, para acá, vaya rápido vaya, para acá, 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 una olla esto es la península que no lo ven ahora, los malos, los malos, los vamos a echar para allá Pero tenemos que caminar para allá Entonces Todo el mundo caminando para allá Con una mano para arriba Una mano para arriba Y los manos Los echamos para allá ¡Vamos a ver! Y ahora para acá, para acá, para acá. Ok, y ahora los manos, los vachan, para atrás. ¡Dice! Todo va a lo echar para acá. Echar para acá, todo va a lo echar para acá. Echar para acá, todo va a lo echar para acá. ¡Quién es lo que pasa para verte con la boca! Sube la mano para arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Sube la mano para arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Solo vamos, solo vamos, solo vamos Una bulla tejida Sigo bailando Gracias